Iiiiiiiiiiii Vean Romay ¡Que bruta! Mira la buena si no la... Mira nomas que Valle se caiga con cabeza No se me cuesta para no Ya, ya complejo, se entres Ya vamos a ir a hacer Vale, te voy a hacer una pegita para el jump ¿Ves? Vean así, dale con... ¿Ves? ¿Ven? Sí Woohoo! Llega el robo Yo he visto que Ya que ya